En el año 2002, Rubén Iglesias cumplía el sueño de levantar su propia bodega para crear grandes vinos. Contaba con el conocimiento y la experiencia como ingeniero agrónomo y enólogo, pero aún más importante, compartía la emoción de emprender un proyecto ilusionante con su esposa Mónica, y a este se juntó el apoyo incondicional de la familia Medrano Martín en Quintanilla de Onésimo. El respeto por las costumbres y el patrimonio heredado está representado por un antiguo pozo de nieve del siglo XVI, que forma parte de la bodega y da nombre a su vino más fresco. Junto con Vega Antigua y Tres Matas, hacen realidad aquel sueño que hoy es Vega de Yuso, un proyecto de vida al que se han sumado sus hijos, Sara y Mario. Con Rubén hemos quedado para charlar en una cita con Rivera. Rubén Iglesias, bienvenido a una cita con Rivera. Muchas gracias, Rubén, tocayo, encantado de que estéis en mi casa. Bueno, siempre tuviste claro que querías dedicarte al vino, pero ¿por dónde te llevó la vida antes del año 2002? ¿Qué es cuando se hace realidad este proyecto? Bueno, pues al final, bueno, quizá un poco la formación, yo soy ingeniero agrícola y luego hice más tecnología y al final pues un poco es el que me abrió los ojos y me dijo pues que tenía que intentar hacer un proyecto del vino, ¿no? Yo amo mi tierra, amo mi pueblo y veía que teníamos unos recursos muy importantes e intentamos apostar por un proyecto de vino en Quintanilla y Onésimo. Hemos visto en la web que agradeces a la familia Medrano Martín su apoyo para echar a andar bodegas y viñedos Vega de Yuso. ¿Quiénes son y qué les llevó a compartir este sueño tan particular? Bueno, pues al final, claro, yo soy un chico joven con mucha motivación, con muchas ganas de intentar hacer un proyecto. ¿Pues qué tenías? ¿Cuántos años tenías? Pues 27 años, más o menos, sí. Estaba también recién casado y bueno, pues con mucha ilusión de crear un proyecto y bueno, pues como tenía también la necesidad de apoyarme en ellos un poco por un poco los recursos con los que contaba en ellos. ¿La familia Medrano Martín es parte de la familia política? Sí, efectivamente, perdona, es mi familia política, efectivamente. Son, en este caso, mi mujer que es también el apoyo directo, Mónica y luego pues están mis suegros y los hermanos de mi suegra también. Entonces un poco la familia que al final me apoyó plenamente. Al principio, cierto, es que un poco todo se ve con un poco como desconfianza, ¿no? Es decir, joder, nos vamos a meter en un proyecto que desconocemos, 27 años, tal, y venga, pues vamos a apoyarte. ¿Y cómo les empapaste? ¿Cómo conseguiste hacerles partícipe? Al final yo creo que transmites un poco tu ilusión. Tú transmites tu ilusión y tus ganas de hacer un proyecto y yo creo que cualquier persona que tenga ilusión por un proyecto tiene que luchar por ella. Entonces me vieron ilusionados y me vieron con ganas y me apoyaron. ¿Y les contagiaste la ilusión? Les contagié la ilusión, efectivamente, les contagié la ilusión. Qué bueno. Nos gusta mucho reconocer en las entrevistas, en este espacio que tenemos en Cita con Rivera, los numerosos proyectos familiares que abundan aquí en la Ribera del Duoro. Pero ¿cómo lo llevan Mónica, tu esposa y tus hijos, Sara y Mario, que papá le haya dado por dedicarse a esto del vino? Pues bueno, pues mira, decirte que mi mujer, pues bueno, pues ha sido mi pilar fundamental. O sea, al final, todos los momentos difíciles, al final, con quien te desahogas es con mi mujer. Y ha sido el apoyo fundamental, ¿no? Al principio, pues como te decía antes, pues no se ven claras las cosas, pero bueno, a medida que han pasado los años, y que las cosas ya van funcionando, pues todos muy ilusionados y con muchísimas ganas de salir adelante. Y mis hijos, bueno, pues mis hijos nacieron con el proyecto. Mis hijos nacieron con el proyecto. Mi hija nació en el 2003, el mismo año que nació la bodega. O sea, que nombrasteis el proyecto y a la chica en el mismo año. Sí, nosotros, efectivamente, mi hija nació en el 2003. Pues complicado, llevan las dos cosas a la vez. Sí, y luego mis vinos nacieron en el 2003, bueno, algunos de mis vinos. Y al final es algo simbólico, ¿no? Algo tiene que ver, ¿no? Entonces, para mí es muy ilusionante que mi hija haya nacido el mismo año que nació el proyecto de la bodega, ¿no? Y escúchame, pero... Y luego, perdón, tengo un hijo de 11 años que se llama Mario, que es un fenómeno y que también, bueno, pues está muy... Les encanta venir aquí, me ayudan a etiquetar, se ponen ahí a embotellar de vez en cuando. Les gusta estar aquí viendo cómo hace el trabajo su padre, o sea, muy contentos. Bueno, tu chica entonces tiene 17, 18 años, tendrá más o menos, ¿no? 17 años va a hacer, sí, efectivamente. Y luego, aparte, lo bonito es que me ha dicho que quiere ser anóloga. Entonces, bueno, que vemos continuidad en el proyecto, que al final son proyectos, digamos, a largo tiempo. Entonces, que haya una continuidad en el proyecto, para mí es muy ilusionante, ¿no? Al final estás trabajando porque ves que va a haber alguien después. Y que sea tu hija, es una cosa más brillosa. Pues fantástico, fantástico, sí. Está claro que muy contento, ¿no? Bueno, me gustaría saber, primero, ¿qué fue? ¿El nombre de la bodega, el viñedo o el edificio? Me refiero a qué teníais como... No sé, ¿qué teníais en ese momento? ¿Cómo emprendisteis el proyecto y cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, vamos a ver. Lo primero del todo fue la formación. Al final es el que hace que te... Bueno, te abre los ojos y te dice, joder, bueno, vamos a... Con la formación que tenemos en viticultura, en enología y demás, vamos a ver qué tenemos. Luego tenemos unos recursos a nivel de instalaciones. Y luego también teníamos un viñedo viejo. Un viñedo que tiene ahora en torno a 50, 55 años. ¿Aquí en Quintanilla? En Quintanilla, onésimo, efectivamente. El pago se llama el hostal y un viñedo muy interesante. Un viñedo además que puso un tío de... Un tío de la de Mónica que se llamaba Mario. Que además Mario fue un visionario en Quintanilla, onésimo. Fue un gran empresario. Ajá. En el 70 o 70 y tantos años. Pero era cuando todavía se estaban arrancando muchos sitios viñedos. Se estaba arrancando muchísimo viñedo, efectivamente. Y ya se puso a plantar. Y él plantó viñedo, efectivamente. Y bueno, pues ahí tenemos el legado y bueno, pues yo en parte quiero reconocer su legado. Ajá. Tenemos un pozo de nieve dentro de lo que son las instalaciones de la bodega. Pues esto es una antigua nevera. Un antiguo nevero. Esto es del siglo XVI. Esto se utilizaba para conservar los alimentos. O sea, digamos que utilizabas la nieve de invierno. La ibas introduciendo en el pozo. La ibas compactando. Ibas haciendo diferentes capas de nieve y de paja para que durasen más en el tiempo. Y digamos que era el nevero donde metías a lo mejor ciertos alimentos para que durasen más. Entonces nosotros al final hemos visto que tiene un valor interesante. Hemos querido darle valor también poniendo a uno de nuestros vinos el nombre de pozo de nieve. Y bueno, pues también la posibilidad de venir a verle cuando quiera a la gente. Ahora le utilizamos para riego porque ha cogido un manantial de agua. O lo utilizamos para arrear. Pero es un pozo de nieve de mampostería. De unas dimensiones bastante grandes y es muy interesante. Es muy interesante porque cuando vas a muchos parques medievales te encuentras con esos pozos de nieve. Más o menos rescatados, restaurados, un poco con encima y tal. Pero que hoy por hoy todavía tenga una utilidad, no te crees que hay tanto. Pues sí, sé que hay pocos pozos de nieve. Entonces para nosotros es otro valor que tenemos en bodegas mega de yus. O sea que bueno, yo también te digo que soy una persona que me gusta dar valor. Para mí es muy importante apostar por los recursos de mi pueblo. Apostar por los recursos vitivinícolas, de terreno. O sea, yo soy enamorado de Quintanilla Onésimo y tengo que hacer todo lo posible para que tenga valor todas nuestras cosas. Entonces bueno, defiendo plenamente mi tierra, defiendo plenamente mis recursos y bueno, ahí estamos. ¿Y qué vinos tenías pensado hacer o qué filosofía te motiva para hacer estos vinos? Bueno, al final la filosofía, vamos a decir, eres nuevo en este mundo de vino, estamos hablando de hace ya 18 años. Bueno, filosofía, el poder poner en valor tu pueblo es algo muy agradable también. O sea, es una filosofía ya de por sí. Es muy importante, es muy importante. Yo quería hacer algo que tuviera el significado y el sentimiento de mi zona, de Quintanilla. Entonces quería apostar por hacer unos vinos que cuando la gente probara nuestros vinos, pues dijera, mira, ¿qué vinos hay en Quintanilla Onésimo? ¿Qué valor tienen sus viñedos? Entonces yo aposté mucho también, que también me gustaría decalcarlo, aposté también por zonas vitícolas. O sea, nosotros tenemos tierras, entonces hace muchísimos años también, por desgracia, pues se arrancaban los viñedos, pero eran zonas muy buenas de viñedo. Entonces esas zonas he querido recuperarlas. He querido recuperar poniendo también nuevos viñedos en esas zonas, zonas emblemáticas, zonas que tienen unas características edafológicas, unas características climatológicas fantásticas y que en su día, te estoy hablando a lo mejor hace 100 años, había unos viñedos maravillosos que luego se arrancaron, entonces también estamos apostando por esas zonas, ¿no? Quintanilla, Olivares y Balbona de Doros, son un poco las zonas donde tenemos nuestros viñedos. Y ahí es donde estamos intentando obtener una uva de máxima calidad e intentar hacer unos vinos que tengan la impronta y la calidad de nuestra zona, ¿no? Bueno, pues nos cuentan o nos han dicho por ahí que a poco de poner en marcha vuestro proyecto, en el año 2003 ya conseguís un reconocimiento por parte de los premios en veros, pero es que habéis tenido bastantes premios en veros después de ese primer vino del año 2003. En el 2017 ya conseguís que el Crianza y el Reserva sea reconocido con el gran premio en veros o el único premio en veros. Bueno, a mí lo que me gustaría saber un poquito, ¿qué tiene de peculiar este concurso de los premios en veros para que sepan también a las personas que lo reciben, lo recogen? Sí, bueno, cierto es, efectivamente, nuestro primer crianza que sacamos al mercado, crianza 2003, ya sacamos un premio en veros, ¿no? Y hemos ido ganando varios premios en veros durante el tiempo, pero ya, digamos, el formato del premio en veros cambió hace unos años, ¿no? Entonces empezaron a hacer una cata que creo que para nosotros es muy interesante y yo creo que deberían de copiar otras zonas vitivinícolas para hacer este tipo de concursos, ¿no? Porque están haciendo una cata ciegas, a mí muy importante que los vinos se caten a ciegas, donde están catando mil personas, están catando mil personas donde puede haber profesionales y donde puede haber simplemente consumidores amantes del vino, que al final son los que van a comprar el vino, ¿no? Entonces, para nosotros nos hizo muchísima ilusión, pues en el año 2017 ganamos en la categoría de mejor crianza de Iberalduero y el mismo año también ganamos el mejor reserva de Iberalduero. Entonces, el ganar dos premios, sí, sin duda, pues mismamente para nosotros es una motivación tremenda, de que al final dices, bueno, pues los vinos están gustando, al final los vinos, pues tienen su reconocimiento, ¿no? Y más en un concurso que es, los premios en veros yo les tengo muchísimo cariño, aparte que hagan algún premio, ¿no? Porque también es un poco, es una apuesta por los vinos de Iberalduero, ¿no? Entonces ahí, como solamente concursan vinos de Iberalduero, a nosotros pues le tenemos un especial cariño, ¿no? Bueno, Laura, son los vinos tintos de Tempranillo, aquí en la zona de Quintanilla. Vamos a hablar ahora de ellos. Si quieres podemos empezar. Bueno, te cuento cómo es, pero un segundo. Quintanilla, para mí es muy importante hablar de Quintanilla, o sea, los vinos al final se hacen en las viñas. Eso que quede muy claro, o sea, al final de aquí en la bodega, al final lo que tenemos que intentar es no estropear esa buena uva que hemos conseguido en el campo, ¿no? Entonces, decir que tenemos viñedos en Quintanilla, en Olivares y en Valbuena. O sea, buscamos también eso, lo que os decía antes, recuperar esas zonas vitícolas que eran muy buenas, estamos ahí plantando, las nuevas plantaciones están en esas zonas, te digo, porque son cotas altas, terrenos pobres, o sea, algo que hace que la uva sea especial, ¿no? Entonces, bueno, diciéndote esto, bueno, pues al final lo que pretendemos es elaborar todos nuestros vinos, elaborando la variedad Tempranillo, y bueno, pues tenemos diferentes marcas que, bueno, te puedo ir comentando un poquitín. Si quieres empezamos por el joven, por el pozo de nieve, que también tiene el nombre de ese elemento que tenemos ahí, de lo que sería la arqueología. Efectivamente, sí. Cuéntame un poquitín. Venga, pues mira, pozo de nieve no es un joven, es un roble, es un roble de cuatro meses en barrica, que aquí lo que buscamos ante todo es sencillez, buscamos una fruta que sea muy expresivo de nariz, que sea muy afrutado, que tenga ese toquecín de madera, pero fundamentalmente que el protagonista sea la fruta, ¿no? Y que luego nos vamos a encontrar un vino en Boca, pues con un equilibrio fantástico, con una estructura media, pues también con esa fruta que nos hace que sea un vino goloso, atractivo. Y al final, pues también es un vino que muchas veces, para los que comienzan a tomar vinos, pues al final es el vino un poco que nos puede empezar a enganchar a tomar vino, pues es un vino sencillo, agradable, más asequible en precio también. Bueno, pero el Antigua también es un roble, entonces, ¿qué dicen? Sí, sí, efectivamente, el Antigua es un roble, pero ya casi es como un crianza, porque estamos hablando de un roble que está en torno a 10 a 12 meses en barrica, o sea, ya buscamos ya una complejidad de barrica muy interesante, ¿no? Encontramos también un vino un poquito más estructurado, un vino un poco más complejo, y bueno, pues hemos buscado un equilibrio entre fruta y madera en el Vega Antigua fantástico. Es un vino que para mí, además, van con una relación calidad-precio fantástica en todos nuestros vinos. ¿Continuamos con el crianza? Tres matas. Tres matas, crianza, bueno, deciros, también, el nombre de tres matas viene por un monte de aquí que se llama el monte de las tres matas. Es un monte muy de Quintanilla, todos de Quintanilla sabemos lo que son las tres matas. Es un monte que son, que vea tres encinas centenarias, unas encinas que es un espectáculo, ir a verlas, y de hecho ya no hay tres, hay dos, porque una la tira un rayo, entonces ahora solo hay dos matas, pero bueno, el monte se llama el monte de las tres matas, y hemos querido dar el nombre de tres matas a nuestro crianza, a nuestro reserva, y a nuestro venimia seleccionada. Entonces, bueno, deciros también el significado de tres matas. ¿De dónde viene? Ah, Vega de Yusho. Vega de Yusho es el nombre de nuestra bodega. Entonces, Vega porque estamos en una vega, en un valle, ¿no? Y de Yusho, porque Quintanilla de Unésimo antes se llamaba Quintanilla de Abajo, y anteriormente se llamaba Quintanilla de Yusho. Yusho es Abajo en castellano antiguo. Entonces nos pareció poner ese nombre como muy interesante, Vega de Abajo, Vega de Yusho. Entonces, bueno, pues está muy interesante, ¿no? Qué bueno, pues buena anécdota, no la conocía. Tres Matas Reserva, continuamos. Sí, Tres Matas Pianza, bueno, decirte antes, es un crianza de 18 meses en Barrica, también una complejidad de madera fantástica, un vino que enamora, es un vino además que me ha traído muchísimas cosas buenas, porque es un poco el estandarte de la bodega, ¿no? ¿Sería el que más os representa este vino? Sin duda, yo creo que el Tres Matas Pianza es el vino que más representa la bodega, ¿no? Luego ya entraríamos en el Tres Matas Reserva, pues aquí buscamos un poco un vino, el reserva clásico de Rivera del Duero, ¿no? Buscamos algo que nos reconozca que estamos tomando un reserva de Rivera del Duero, ¿no? Con su potencia, su estructura, con su color, su complejidad de aromática, de esa fruta negra, esa fruta madura, esas maderas interesantes, ¿no? Entonces es un vino muy agradable, ¿no? ¿Y qué tiene de peculiar el Tres Matas Vendimia Seleccionada? Pues mira, el Vendimia Seleccionada es un vino, además es un vino que le podemos llamar vino de autor, donde elaboramos una producción muy pequeñita. ¿Este sería el vino del famoso viñedo viejo? Efectivamente, efectivamente. El Vendimia Seleccionada como reserva lo tenemos del viñedo viejo que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que en el Vendimia Seleccionada solamente elaboramos los vinos, los años que para nosotros son excepcionales. O sea, no todos los años son excepcionales, y para nosotros, pues cuando es un año excepcional, apostamos por hacer este vino. Hacemos una producción limitada de 1.500 botellas y, bueno, pues es un vino que hay que probarle. Es un vino que te puede enamorar. ¿Este sería el vino que más define o que más te gusta a ti? ¿El Vendimia Seleccionada o cuál sería el que más te gusta? Cuando la gente me pregunta ¿con qué vino te quedas en todos? ¿Para ti el vino ideal de todos estos? El vino ideal, bueno, pues no te puedo decir el vino ideal. Todos mis vinos son ideales, o sea, cada vino para cada momento. Entonces, yo doy la cara por los cinco. De hecho, yo cuando elaboro los vinos, les elaboro con ese objetivo, ¿no? Cuando elaboro Pozo de Nieve, elaboro un vino para que se busque esa sencillez, se busque esa fruta. Cuando elaboro el Vendimia Seleccionada, pues busco una concentración mayor, una extracción mayor. Entonces, todos están buenos. ¿Cuál es el vino que no falta en tu mesa? ¿Mójate? Ah, bueno, pues como te diría antes, a lo mejor el Tres Matas Crianzas es un poco el book insignia de la bodega. ¿El book insignia de España? ¿En mercados internacionales? Sí, tendremos a lo mejor un 30 o un 40% en exportación. Estamos trabajando en Europa y luego, pues... ¿Cuál sería el que más valoran de estos vinos en mercados internacionales? Pues estarán, pues, en la gama Tres Matas. La gama Tres Matas. La gama Tres Matas, efectivamente. Y luego también en Vega Antigua también trabajamos. Sí que Pozo de Nieve a lo mejor es un vino más mercado nacional, pero los demás, bueno, pues sí que les gustan bastante. Bueno, también hemos visto que, y nos parece muy interesante, que dentro de la oferta de no turística de Vega de Yusso está Rubén, el que da la cara en el... Cuéntanos un poco en esta oferta. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que uno de los pilares importantes que tenemos las bodegas es un poco dar a conocer nuestros vinos y nuestra forma de trabajar y lo que hay aquí, el potencial vitivinícola de nuestra zona. Entonces, al final, hay que transmitir a los visitantes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, directamente o indirectamente, al final las visitas las hago yo. Entonces, al final, el que también está contando lo que está haciendo la bodega es el que lo está haciendo. Entonces, al final, lo vas a transmitir de una manera más directa. Al final vas a transmitir también esa ilusión y esa pasión que pones... Contagiosa. Contagiosa. O sea, se lo vas a transmitir a los que vienen a ver. A los que vienen a ver. Entonces, para mí, es algo, un valor a mayores que tienen las bodegas pequeñas, ¿no? Porque las bodegas pequeñas muchas veces somos desconocidas, pero bueno, tenemos cosas muy importantes. Muchas veces la calidad y muchas veces ese trato personal que damos a nuestros visitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Yo encantado de recibir a mucha gente y de contarles cómo lo hacemos. Y además, que, perdón que te corte, ves a la gente cuando esté ilusionada y cuando esté disfrutando con la visita, tú disfrutas más. O sea, al final, cuando te preguntan, cuando te hacen preguntas un poco complicadas y al final las resuelves y tal, pues al final te motiva muchísimo más y disfrutas muchísimo más de la visita. O sea, que me encantan cuando vienen grupos, cuando quieren aprender, porque yo lo disfruto más. ¿Y cuál es el vino que le falta por elaborar a Rubén Iglesias? Pues me falta algún vino por elaborar. ¿Algo? Tienes ya unos pocos, ¿eh? Sí. Algo diferente. O sea, estoy... Siempre tienes que tener proyectos nuevos. O sea, al final tienes que tener cosas nuevas en la cabeza y intentar hacer un vino diferente. Y sé que haré algo. Lo que no sé es cuándo ni cómo. Pero algo ya estoy pensando, ¿no? Bueno, y para terminar, me consta que tienes un proyecto cultural que quieres vincular con el mundo del vino. ¿Podemos hablar de él? Sí, perfecto. Me encantaría. Vamos a ver, como yo, como amante de mi pueblo, amante de mi tierra y defensora al máximo de todos los recursos que se pueden utilizar de mi pueblo, nosotros tenemos un cine. Un cine que se llama Cine Mario. Por cierto, por Mario, el tío de mi mujer. Es un cine que, por desgracia, pues ya no se dan películas de cine. Sí que se está utilizando para un grupo de teatro del pueblo y me gustaría intentar vincular ese cine con el vino, de alguna manera. Intentar, a lo mejor, proyectar algún tipo de películas, algún tipo de documentales relacionados. Efectivamente. ¿Hace un tiempo de cine? O inclusive poder colaborar con la Seminci, apostar por un cine en la Ribera del Duero. ¿En la zona rural? En la zona rural, efectivamente. Entonces, hay un proyecto que podría ser muy interesante. Entonces, bueno, pues ahí estamos también pensando a ver qué se puede hacer. Pues me interesa mucho ese proyecto. Bueno, pues encantado de que nos digas. Pues nos ha transmitido toda la ilusión. Rubén, te damos las gracias no solamente por compartir este rato con una cita con Ribera, sino también por preservar, por conservar, por poner el valor de los recursos que tiene Quintanilla de Onésimo y que lo hayas hecho aquí en nuestro espacio. Una cita con Ribera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, esta es vuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!